Viajamos a Ucrania, mientras todavía causan impresión las imágenes de los cadáveres hallados en Izium. Ucrania reveló la existencia de una nueva cámara de tortura en el pueblo Kosacharopan, en la región de Kharkiv. Durante la ocupación del pueblo, los soldados rusos organizaron una especie de cuerpo policial que se dedicó a monitorear la situación en el distrito. Según revelaron las autoridades ucranianas, las tropas del Kremlin instalaron una cámara de tortura en el sótano del edificio que utilizaron para cumplir su función policial. Zelensky se refirió al hallazgo en su último discurso. Cuando los ocupantes huyeron, también arrojaron sus dispositivos para tortura. Incluso en la estación de tren regional de Kosacharopan han encontrado una habitación para la tortura y han encontrado herramientas para la tortura eléctrica. Es solo una estación de tren, añadía Zelensky. Recordemos, se trata de una de las 10 cámaras de tortura identificadas por Kiev en los últimos días. En total fueron señalizadas 10 en los territorios ocupados en el marco de la contraofensiva. 6 de ellas fueron localizadas en la ciudad de Izium, donde fueron halladas las fosas comunes. Según la agencia ucraniana Ucrinform, durante una inspección judicial, funcionarios de la ley incautaron documentos que confirman el funcionamiento de un pseudo departamento de policía.